Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos un momento, un momento para escuchar la Palabra, para meditarla, para abrir el corazón a lo que nos dice el Señor a través de la Palabra, ¿no? Muchas veces, algunas veces, seguramente, hemos oído en nuestra vida algo de la Palabra, lo hemos oído, ¿no? Quien más, quien menos. Hemos oído hablar de Jesús, hemos oído hablar de la Biblia, hemos escuchado algún texto de la Biblia. O cuando fuimos al catecismo, cuando alguna vez sí fuimos a la misa, o fuimos a algún encuentro, en fin, alguna reunión religiosa. Algunas veces hemos escuchado la Palabra, o en la televisión, en la película. Bueno, esa Palabra de Dios que me fue anunciada, que me fue predicada, si yo fui bautizado, si tomé la comunión, si me confirmé, si he ido algunas veces a misa, si he escuchado la Palabra, esa Palabra que me fue predicada, esa Palabra de Dios, me tendría que preguntar yo, ¿de dónde cayó esa Palabra? ¿Qué hizo en mí esa Palabra? ¿Qué transformación en mi vida produjo la Palabra de Dios que una vez escuché, no? Esa Palabra de Dios. Miren lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, ¿no? Jesús habla de este hecho, de dónde cae la Palabra, y Él utiliza una imagen, habla con una parábola, es decir, con una imagen, una imagen del sembrador. Y miren lo que dice la Palabra. Dice que Jesús estaba en la playa, rodeado de gente, como está siempre, escuchando su Palabra y todos atentos, escuchando esa Palabra que salía de la misma boca de Dios. Y dice Jesús que se sube Él mismo a una embarcación para que todos lo vean y todos lo escuchen. Y dice, entonces Él les habló extensamente, miren, por medio de Palabra, hasta el caer la tarde. Y ellos escuchaban embobado la Palabra que salía de la boca de Jesús. Ahora, dice Jesús, les decía, con la imagen del sembrador, ¿no? Dice, el sembrador salió a sembrar, y al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron. Otras cayeron en un terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos que oiga, dice Jesús. En la época de Jesús, el sembrador, con un morral, tiraba la semilla, ¿no? Salía a tirar la semilla. Por eso Jesús pone esa imagen. El sembrador salió a sembrar, a tirar la semilla en el campo. Y dice, pero ¿dónde cayó? Cada una de las semillas cayeron en lugares diferentes, ¿no? Dice, la primera cayó al costado del camino. ¿Qué pasa con la semilla al costado del camino? ¿Vieron que cuando vamos en la ruta, en el camino, cuando cae a veces el cereal que cae al costado de los camiones, ¿quién los está comiendo? Los pájaros. Lleno de pajaritos comiendo la semilla que cae al costado del camino. Bueno, puede ser que yo, cuando escuché la palabra, me salpicó al lado, pero ni me importó. No le di importancia, dije, esto no me interesa. La dejé ahí. Es como que cayó al costado del camino. A mí no me afectó en nada. Y dice, y las otras cayeron en tierras poco profundas. En una tierra que estaba sobre piedra. Vieron que cuando se junta un poquito de tierra, alguna semillita prende enseguida. Pero cuando sale el sol, la seca porque no tiene raíz suficiente. Es decir, que cae, que tiene poca raíz, no tuvo profundidad. Bueno, esa palabra de Dios que cayó sobre mí, pero que no hizo, que no hizo cosas profundas y serias, que yo no le abrí verdaderamente el corazón para que pudiera extender sus raíces y cambiar mi vida. Y dice Jesús, otras cayeron entre espinas. Crecieron esas que cayeron entre espinas. Pero cuando quisieron desarrollarse se ahogaron, porque las espinas la cubrieron totalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces recibimos la palabra nosotros. La escuchamos a la palabra. Pero estamos tan apabullados con problemas, con dificultades de la vida, falta de trabajo, las peleas, las peleas con los familiares, con los amigos, que la palabra se ahoga. Son como las espinas que ahogan la palabra de Dios que recibimos nosotros. Miren las hermosas imágenes y dice Jesús, y otra cae en tierra buena y da fruto y abundante fruto. ¿Cuál es la tierra buena? El corazón dispuesto. El corazón que recibe abiertamente la palabra. Entonces, hoy podríamos preguntarnos nosotros, esa palabra de Dios, esta palabra de Dios que yo he escuchado, ¿dónde cayó en mi vida? ¿Qué hizo en mi vida? ¿Cayó al costado? ¿No le di importancia? ¿Se la comieron los pájaros? ¿Cayó, me entusiasmé un ratito y como no había raíz profunda, se secó la fe, como la semilla que cae en poquita tierra? ¿Un entusiasmo pasajero? ¿O cayó entre espinas y con las dificultades de la vida me ahogó la palácora? ¿O habrá caído en tierra buena? ¿Dónde cayó la palabra de Dios que hemos recibido nosotros? Es buena pregunta que nos hagamos en este mediodía para compartirlo, en este mes, en este mes dedicado al rosario, a la virgen, en este mes de las misiones de la iglesia, donde salen a anunciar la palabra de Dios. Ser misionero es llevar lo que yo tengo, lo que yo creo, lo que está dentro de mí, compartirlo con los otros. Esa semilla de la palabra de Dios que cae en tierra buena. La tierra buena es un corazón dispuesto, no un santo, un corazón dispuesto. Que la palabra lo va cambiando, lo va cambiando, la palabra lo va transformando. Abramos el corazón. Antes de terminar, quería invitarlos para este próximo sábado, pasado mañana sábado. Vamos a tener una bicicleteada familiar, como estamos viendo ahí en esta imagen. La segunda bicicleteada de Agahan, la segunda bicicleteada GAN, familiar, invitamos a toda la familia. Se va a salir por el camino de tierra a las 2 de la tarde, salimos desde la parroquia San Pablo. Se llegará aproximadamente a las 15.30 por el camino de tierra a GAN. Y en la capilla a las 16 se tendrá la misa que se celebrará con todos los que participen. Toda la familia está invitada, todos, los chicos, los padres, todos están invitados con su bicicleta. Si el tiempo está feo, como la otra vez que se suspendió el sábado pasado, no por mal tiempo. Si llueve, no se suspende, pero ahora recemos para que podamos hacer esta segunda bicicleteada familiar a GAN. Segunda bicicleteada, el próximo sábado 22, a las 2 de la tarde, se sale de San Pablo. Muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.